Hoy estoy contento porque estoy muy bien acompañado, porque estoy aquí con Isabel Cuesta Montoro. Buenas. Hola, buenas tardes. Pero el nombre artístico, ¿cuál es? Pues yo diría que Belsaí, que sería mi nombre al revés. Ajá. Belsaí, pero todavía no... Belsaí, me gusta. Sí, pero todavía no... De momento Isabel Cuesta, y como hemos oído nosotros, ¿la abuela compositora o algo así? Sí, porque es la verdad. Yo creo que las personas, cuando hacemos algo, lo primero que tenemos que ser es tal como somos, no disfrazarnos. Yo soy abuela, tengo los años que tengo, y creo que para mí es suficiente. Bueno, los años que dice que tiene son 73 años, muy bien llevados, porque está usted guapísima, las cosas que son. Gracias. Esa abuela, ¿cuántos nietos tiene? De un niño, de un niño, solo un niño. Pero lo más importante, y por lo que estamos aquí hoy hablando, aquí tan a gusto en el parque, es de que es compositora y cantante. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Porque esta afición que a lo mejor tenía hace tiempo ha salido ahora, ¿no? Sí, ha aflorado ahora, de una manera, yo diría que fortuita, porque realmente yo empecé haciendo villancicos para el centro de AFAES, que es donde yo estoy muy feliz, y empecé haciendo canciones para la psicomotricidad, que yo también doy psicomotricidad, y empezó como una especie de historia de humor, y luego dije, ¿y por qué no escribo tangos? Que a mí es lo que me gusta. Entonces, empecé con mi primer tango, después saqué otro segundo tango, porque a mí lo que me gusta realmente son los tangos, no sé por qué, y los boleros. A cada uno le gusta lo que le gusta. Y los boleros. Eso es. Y entonces, bueno, pero después empecé con esas canciones de humor y me dijeron, de sacar, saca algo más actual, más ligero, porque el tango siempre se ha dicho que es triste, aunque está reconocido como patrimonio de la humanidad, en la actualidad. Entonces, pues yo dije, ¿por qué no? Si todo lo que sea no hacer daño a nadie, y sea cultura, es bueno. Y aparte, que usted se encuentre bien haciéndolo. Ah, sí. Porque la han animado, me imagino, en casa, ¿no? Sí, bueno. ¿Quién la anima? Pues, por ejemplo, compañeras de trabajo, y un amigo también de trabajo allí, un chico joven que también le gusta mucho cantar y todo eso, y me dijo, ¿qué letras más bonitas? ¿Por qué no las sacas? Porque realmente lo más importante también de una canción es que lleve letras, que tenga contenido. Entonces dije, oye, pues lleva razón, pues venga, vamos a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Muy bien. Entonces decide grabar sus canciones, tiene ya como un CD con sus cuatro canciones. Sí, de momento he sacado cuatro canciones, de las cuales yo estoy tranquila, porque son estilos diferentes, para que no me digan y digan, ¿esta mujer solo hace pasodobles o solo hace cualquier tipo de música? No, no, no. Yo, por ejemplo, me considero hoy día por hoy capaz de hacer cualquier tipo de canción. Se mueve en cualquier estilo. Sí, sí. ¿Y entonces las composiciones son música y letra? Mías, totalmente mías, totalmente mías. Tiene cuatro canciones, El Pulpito. El Pulpito, que es un paso doble. Sí. Tengo una habanera, que es el tiburón. Luego tengo una cumbia, que está dentro del tango, eso viene de Argentina, las cumbias, de origen argentino. Y después tengo lo que es el coco, que es más bien una especie de rumbita, hecha más bien tipo infantil, para los niños. Ahora que me dice la del tiburón, esa además tiene una letra que hay un momento que dice que me mola un montón. A la orilla del mar me encontré un tiburón que me dijo, señora, que me dijo, señora, mola un tío mogollón. Frases, características de la gente joven, ¿no? Gente moderna. Bueno, porque yo trabajo con gente moderna. Y además yo creo que cualquier persona que escribe, o que le gusta escribir, o que le gusta dialogar, siempre tiene que estar proclive a aprender. Aprender de la juventud, y aprender el idioma de la juventud, que también es bonito. Por ejemplo, la palabra flipando, que a mí me encanta, es una palabra que yo he escrito ahora un tango muy bonito, moderno, que lo quiero sacar, y es una palabra moderna, flipando. Y se llama flipando. Flipando, se va a llamar, se va a llamar, sí. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo es la frase esta de tiburón, que dice que mola un montón o algo así? ¿Qué dice? A la orilla del... Bueno, me refiero a la orilla del mar, me encontré un tiburón. En realidad es una... Es que está escrito, verás, los escritores, todo lo que escribimos, es sacado de la realidad y de las vivencias. Le puedes añadir fantasía, le puedes añadir bastante molla, como yo digo, o bastante miga, pero realmente las historias son reales. Todos mis cuentos, todas mis canciones, son totalmente sacadas de la vida real. Entonces dice que se ha encontrado un tiburón y que... Y que me mola un mogollón, verdaderamente. Eso está muy bien. Sí, es como cuando te encuentras una persona de pronto, sin saber por qué, y esa persona es diferente de las demás y te mola más que otras personas. Es decir, te flipa más que otras personas. Entonces, eso es que ocurre en la vida real. Tú, por ejemplo, que eres joven, sales por la calle y a lo mejor entre cinco personas de las que has comentado con ellas, resulta que hay una que, por lo que sea, te da tirón. Y ese tirón es lo que a ti te hace ser diferente. Luego tenemos una canción que es El Pulpito. El Pulpito es como si dijéramos el single, el hit, ¿no? Es el que tiene más visitas, porque me comentabas que ahora la gente, que ahora con estos vídeos en YouTube que has puesto, la gente está moviéndose, ¿no? Con las redes... Pues yo estoy sorprendida porque en menos tiempo, porque lo he sacado después que El Tiburón, en menos tiempo va bien en las visitas, que yo tengo amistades y relaciones, pero no tengo tantos conocidos. Entonces, quizá porque es un paso doble, y el paso doble es el prototipo de la música española y es, como si dijéramos, llega más al corazón del pueblo. Entonces, el paso doble es una música popular, sencilla, que no lleva demasiadas estridencias. Entonces, es una música que pega y es muy bailable, sobre todo para los pueblos. Es una música que incluso la pueden tocar cualquier tipo de orquesta. Que mi idea, por ejemplo, es que la toquen las orquestas de los pueblos, porque es un paso doble. Y El Pulpito, pues quizá fue porque en La Roja, el tema de La Roja, que fue muy interesante, pues yo dije, bueno, ¿y por qué no hago yo una canción al pulpo? Que ahora está tan de moda el pulpo. Y fue por eso, lo hice el pulpo, y digo, voy a hacer un paso doble. Y el hecho fue por ganar nuestra selección española. O sea, que venía de ahí, ¿no? Bueno, y además es ahora mismo que llega este buen tiempo, que estamos en pleno verano, vente conmigo al mar. Claro, es una canción muy veraniega. Y una ola que viene y otra que se va. Y otra ola que se va. Es una canción muy veraniega, muy popular y muy pegadiza. Lo que pasa es que, claro, yo no le he dado la... A veces necesitas, como si dijéramos, un manager que te trabaje y que te diga, bueno, pues vamos a lanzar este disco, que es realmente lo que una persona que comienza realmente necesita. Lo que pasa es que yo soy una persona que, bueno, pues yo voy sumando escalones pequeñitos, porque tampoco se trata de irme por ahí con la maleta y hablar de mi tiburón, sino pues yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. Hay un pulpito, señora, que no la quiere morder, que la quiere acariciar, que la quiere acariciar, porque me gusta su piel. Bueno, y unos vídeos, de verdad que los tienes que pasar bien haciéndolos, ¿no? Ah, yo disfruto, disfruto. Yo disfruto. El momento en el que sale el pulpo de detrás. Sí, ah, bueno, muy gracioso. Porque ese pulpo, ¿cómo lo hicisteis? Bueno, eso... Con globos. Además, es que es muy gracioso, porque el señor que me hace los vídeos, que además yo le dije, yo quiero una cosa que sea seria, porque dentro del humor que yo tengo, que yo soy muy humorista también, porque hago muchos chistes, de hecho tengo el libro de chistes que saqué, que me lo... Pues me dijo este señor, ¿quiere usted que yo le ponga un pulpo? Digo, pues claro que sí, hombre, póngalo usted. Entonces este señor, pues hizo con unos globos el pulpo y dice, ¿quiere usted que se lo ponga detrás? Digo, pues claro, hombre, póngalo usted. Y luego resulta que con los reflejos no parece un globo, parece realmente un pulpo. Bueno, pues es darle un poco de vida al vídeo. Claro que sí. Él es un buen fotógrafo y además ha hecho... Yo estoy contenta con este señor. Y de hecho, mis siguientes vídeos los va a sacar él. Sí. Yo, pues la verdad es que enhorabuena, porque está muy bien. Muchas gracias. Muy divertido con el tema del pulpo detrás. Muchas gracias. El atrezo siempre hay que utilizarlo. Sí, sí. Porque sí está bien, ¿no? Que salga usted cantando, pero que tenga también su decorado. Sí. Bueno, es que realmente yo ni soy actriz, ni sé bailar, porque no he bailado en mi vida, pero resulta que, bueno, pues también hay que darle un poco de agilidad. Claro que sí. Entonces hemos hecho mitad y mitad. Que el lo hace muy bien. Vivo en el fondo del mar, en una cueva marina, donde la voy a invitar, donde la voy a invitar a comer algas marinas. Vente conmigo al mar, vente conmigo al mar, que yo te enseñaré las cosas que aquí están. Entonces yo pienso que parte de mis inventos son de los hados, como se llama. Es decir, que viene de arriba. La expiración siempre viene de arriba. No es una cosa que... Lo que pasa es que a veces es como si dijéramos tener un pozo, lo tienes ahí y es sacar agua. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy conduciendo, o estoy en mi habitación sola, entonces es cuando me viene la letra y al mismo tiempo que me viene la letra, me viene la música. Siempre letra y música acompañada. No sé por qué. Hay veces que la saco de un tirón y digo, ya la tengo. Y lo bueno es que tengo tantísimas que a veces ya no me acuerdo de lo que he compuesto y lo tengo que apuntar y lo apunto rápidamente en un papel de un lapicero, porque yo soy de lapicero y goma. Entonces lo apunto rápidamente y me encuentro con que he terminado una canción. A lo mejor en cinco minutos. Vente conmigo al mar, vente conmigo al mar, que yo te enseñaré las cosas que aquí están. Una ola que se viene, una ola que se va, una ola que se viene, una ola que se viene, una ola que se va. Vendido en la bahía hay un barquito de velas que te llevará a los puertos, a los puertos que tú quieras, que te llevará a los puertos, a los puertos que tú quieras. Pues nosotros la vamos a animar en todo lo que vaya a hacer. Muchas gracias. Que no pare de hacer cosas, porque de verdad que es algo alucinante. Es para flipar. Es para flipar, como dices. Gracias, gracias. Todo lo que hace y que siga así también. Gracias. Yo voy a seguir, ya os digo, luego os traeré el próximo vídeo que quiero sacar y el siguiente que quiero sacar y luego ya me moveré con algo más nuevo, más diferente. Pero primero que esto sea conocido un poquito. Muy bien, pues mucha suerte. A ti. ¿Me da dos besos? Sí, gracias. Eres un encanto. Nada. Usted sí que es un encanto. Vale, pues muchas gracias. Y yo me maté a la orilla del mar con un tiburón, con un tiburón que me enseñó a ver. Me gusta mi tiburón que tiene la boca grande que besa como elefante y me lleva a pasear por la espumita dorada y me balancea, y me balancea como si tuviera ala a la orilla del mar a la orilla del mar a la orilla del mar para ir a la orilla del mar 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 Gracias.